El Ayuntamiento de Santander duplicará en 2014 la partida prevista para la rehabilitación de fachadas y la instalación de ascensores, incorporando 100.000 euros adicionales, de manera que en total se otorgarán 200.000 euros en subvenciones por estos dos conceptos. Entre los fines que se buscan con la concesión de ayudas para la mejora de los edificios, se encuentran no sólo aumentar la calidad de vida de los vecinos y contribuir al mantenimiento y mejora de la ciudad, sino también dinamizar la actividad económica en los sectores productivos implicados, contribuyendo a la generación de empleo.